Para empezar, desde Juventud de Socialistas de Euskadi, Ramón Rubial, os queremos agradecer que estéis hoy con nosotras en esta tercera edición de los Premios Berlintas Unalanche. Estos premios nacieron en el 2013 con la idea de visibilizar a todas aquellas mujeres o colectivos que con su lucha diaria, en su vida personal o en la profesional, hacen algo en pos de la igualdad para que Euskadi sea más igualitaria. Los premios están divididos en tres categorías, individual, institucional y colectivo. Para hacer un poco de memoria de las otras dos ediciones, en la primera edición premiamos con el premio institucional a Hidoya Mendía, con el individual a Asun Casasola y el colectivo a familias monoparentales. En el segundo año premiamos con el institucional a Rafael Aromero, con el colectivo a la República de Irún y el individual a nuestra madrina de las Juventud de Socialistas de Euskadi, Lenchu Rubial, algunas de las cuales nos acompañan hoy y a las que agradecemos que estén aquí con nosotras. Bien, hecha la introducción, pasamos a realizar la entrega de los Premios Berlintas Unalanche en 2015. En primer lugar, el premio institucional, que pretende premiar a aquella mujer o institución que con su trabajo lucha en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres, y en este caso contra el machismo. Es por ello que este año se lo vamos a entregar al área de igualdad del Ayuntamiento de Baracaldo, debido a su excelente protocolo contra la violencia de género. Entrega el premio Laida Cela y recoge en el premio la responsable del área de igualdad, Noelia Rodríguez, y el alcalde de Baracaldo, Alfonso García. Muchas gracias. Bien, pues, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo esta distinción. Es un gran orgullo para un cargo público de recoger un premio que avale sus políticas. Más aún en esta ocasión, porque es el reconocimiento a toda una línea de actuación y al trabajo y compromiso que los y las socialistas hemos mantenido en el Ayuntamiento de Baracaldo desde hace muchos años con la igualdad y contra la violencia de género. La política local es dura y la política social más, porque las necesidades humanas son infinitas y las respuestas a veces se nos hacen escasas. Por ello, el hecho de que se ponga en valor el trabajo que se viene haciendo en esta área es, sin duda, un aliciente y un refrendo que nos indica que vamos por un buen camino y nos anima a seguir trabajando en esa misma dirección. El proyecto por el que hoy recibimos este reconocimiento institucional tiene como objetivo que las mujeres maltratadas dejen de ser víctimas y vuelvan a ser personas de pleno derecho. Es perturbador y horroroso el sometimiento y la alienación a la que las mujeres se ven abocadas y lo pequeñas y lo solas que se sienten. Por ello, es esencial intervenir desde el momento de la agresión. Y es aquí donde los protocolos y la coordinación que mencionaba Julia antes se hacen fundamentales para evitar dobles victimizaciones, para contar con una formación y preparación adecuada a la hora de atender a las mujeres y para conocer todos los recursos existentes que ayudan en el proceso de recuperación y de reinserción. En este sentido, los protocolos y acuerdos establecidos en Baracaldo con Osaquidecha, la Echancha y la Policía Local son parte importante del éxito de nuestra política. En Baracaldo contamos con un servicio de asesoría jurídica para informar, aconsejar y acompañar a las mujeres en las diferentes actuaciones legales. Disponemos de una atención psicológica individual y grupal para las mujeres y para sus hijos e hijas si fuese necesario. Tenemos un programa de reinserción social y laboral que dota a las mujeres de las habilidades y herramientas que les devuelven la confianza en sí mismas para afrontar su nuevo futuro. Y ofrecemos como municipio perteneciente a la FEN el servicio a Tempro. Para lo último, un recurso vital para todas las mujeres que se ven en la necesidad de salir de su vivienda. Y es nuestra casa de acogida. Como dice nuestro alcalde, una inversión que ojalá no tuviese que hacerse, pero que es en la que menos le duelen prendas. Proporciona una atención integral, con profesionales 24 horas todo el año. Sumando a las ya mencionadas, se cuenta con una educadora, una pedagoga, una trabajadora social y varias monitoras. Y permite la acogida tanto de urgencia como de media y larga estancia. Estamos especialmente orgullosos y orgullosas, más si cabe, tras el premio que hemos recibido hace poco más de un mes en el concurso de buenas prácticas locales contra la violencia de género que otorga el Ministerio de Igualdad en colaboración con la FEM. Estos premios, como bien decía, nos dan el impulso necesario para seguir luchando contra una de las peores desigualdades, la violencia. Violencia que se perpetúa en nuestra sociedad, sumándose jóvenes que ven normal controlar a su pareja o dar una bufetada de vez en cuando, con el incremento de los micromachismos y con informes preocupantes que alertan de retroceso en los avances conseguidos. La lucha no ha acabado. La desigualdad existe. Quien no lo ve es porque la practica. En Baracaldo estamos comprometidos y comprometidas con la igualdad. No será sencillo ni de resultado inmediato, pero desde el Ayuntamiento seguiremos destinando medios y recursos para ayudar a las víctimas y para prevenir la reproducción de violencias, empoderando a las mujeres e impulsando políticas de prevención que fomenten un molde de lo educativo igualitario, en el que los hombres tomen conciencia de que son parte del problema y de que la reivindicación de la igualdad y este 8 de marzo no es solo cosa de mujeres. Muchas gracias. La intención del premio colectivo es reconocer a aquellas organizaciones o asociaciones que trabajan en pos de alguno de los aspectos de la igualdad de género. Este año 2015 se lo vamos a entregar a Lilatón, una carrera popular femenina que desde hace años quiere fomentar la práctica deportiva femenina en la calle y, además, promover la participación de las mujeres en las carreras tanto femeninas como mixtas. Entrega el premio Elena Pérez, candidata a la Alcaldía de Grandio y recoge Arantxa Gurmendi. Bueno, calla usted ahí. Bueno, 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 gure txako… Hora, bada, eta oso gustora hartzen dugu, zuen zari, hau. Gure lana, bada, kizuen bezala, emakumen aldeko, eta batez ere, emakumeak ikustarazteko ospat egiten duguna da, ez, lilaton, laesterketa bat. Para nosotras es un honor muy grande, que un kolektibo de gente joven, no? Nosotraske, nusatzen duen gure lana, a trabiz da carrera Lilaton. Un trabago que, sobre todo, derivaba la necesidad de visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos, tamén en el deportivo, y optamos por hacerlo mediante una carrera popular de mujeres. Bueno, yo voy a ser muy corta, ya me vale con esto. Agradecemos muchísimo este reconocimiento por este acto que nosotras hemos hecho, una apuesta por visibilizar a las mujeres de una forma activa y saludable. Gracias. Y por último, llegamos al premio individual. La intención, cuando creamos esta categoría, fue premiar a alguna persona fuera de la política, que considerásemos que durante su último año o su carrera personal o profesional hubiera hecho una aportación a la lucha por la igualdad. Y esta edición se la vamos a entregar a una mujer que durante años ha tenido que luchar en contra de las desigualdades sociales en el mundo del deporte. Es por ello que el premio individual es para Nieves Alza, fundadora del Club de Baloncesto Femenino de Onda Rivia y Herún y presidenta desde 1992 hasta 2009. Entrega el premio Pilar Ríos, candidata a la Alcaldía de Durango, y recoge el premio Nieves Alza. Gracias. Bueno, yo tampoco he venido preparada con chuleta. Quiero agradeceros de corazón este reconocimiento a muchos, muchos años de trabajo en pos del trabajo en el deporte femenino. Fueron años muy, muy duros en los que nos costó mucho salir adelante y cuando todo parecía que iba mejor, bueno, surgieron muchas dificultades. Entonces, conseguimos salvarlas y a día de hoy, triste es decirlo, yo creo que estamos otra vez retrocediendo un poco, ¿no? Espero que con estos premios y estos recordatorios y todas estas distinciones se visualice mucho más el deporte femenino. Las mujeres hacemos deporte y lo hacemos igual que los hombres. Comemos, vestimos, viajamos, hacemos exactamente lo mismo, pero a la hora de los reconocimientos, y estoy hablando de las instituciones públicas, no privadas, públicas, el reconocimiento sigue siendo mucho menor a las mujeres que a los hombres. La situación económica que atraviesa nuestro país es el que es, y si alguien lo está notando tremendamente, como muchos otros colectivos, es el deporte, pero el deporte femenino todavía muchísimo más. Me gustaría que desde este partido, desde esta gente que nos ha ayudado mucho durante muchos años a seguir peleando en Onda Rivía, vengo además de Onda Rivía, que conocéis la gran problemática que tenemos con el tema de las mujeres y el alarde, eso imaginaros lo que conlleva a personas que hemos peleado durante muchos años por la igualdad. Tenéis allí un magnífico concejal, que es Josué Álvarez. Veo que no ha venido, pero desde aquí todo mi agradecimiento, porque durante muchos años, desde que él está, sí hemos notado su apoyo, su cariño, su dedicación. Agradeceros nuevamente y pediros que, por favor, cuando a través de los medios de comunicación tengáis poder, cuando a través de la política tengáis poder, acordaros que las mujeres también hacemos deporte y lo hacemos en igualdad de condiciones. No nos rebajan ni en billetes de avión, ni en comidas, ni en ropa, ni en licencias, ni en nada. Lo hacemos igual y siempre recibimos una miseria comparando a lo que se recibe, desde las instituciones, y lo vuelvo a repetir, instituciones públicas, al deporte femenino. Gracias de corazón por este reconocimiento. Tras estas entregas de premios, reiterar nuestro agradecimiento a los y las presentes, a los medios de comunicación que nos han acompañado hoy, y nuestra felicitación a las premiadas, que sigan con su labor por muchos años más. En esa labor nos encontrarán a las juventudes socialistas. Y ahora, para clausurar la entrega de premios, os dejamos con nuestra secretaria general, Azara Domínguez, y posteriormente con Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Azara, tienes la palabra. Me siento muy orgullosa de que hace dos años, en la anterior Comisión Ejecutiva Nacional, nos implicásemos con la celebración de unos premios que ya no tienen marcha atrás. Y aquí estamos, en esta tercera edición, trabajando la igualdad y creyendo la importancia de continuar reconociendo la labor diaria de todas aquellas mujeres que hacen de este mundo un mundo más igualitario. Hoy nos acompañan quienes comenzaron este camino con nosotras, y se nos unen otras tantas. Nieves, quien conozco personalmente desde hace más de diez años, de ella que tanto ha aprendido, por su valentía y su entereza, por superar cada una de las barreras, que no han sido pocas, por sacar adelante uno de los equipos de baloncesto femenino que más alegrías nos ha traído. Y, Nieves, gracias por darnos la oportunidad a cientos de niñas, por tener un espacio donde crear y seguir jugando a baloncesto y poder seguir practicando deporte femenino. Sobre todo el deporte, que es un ámbito que está tan masculinizado. Muchísimas gracias, Nieves. Lilatón, que se creó hace 25 años, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva femenina en la calle y facilitar el salto a las carreras mixtas. 25 años más tarde, kilómetros más tarde, nos encontramos con una carrera consolidada, conocida y reconocida, convertida en referente para el inicio a la práctica deportiva de un importante número de mujeres. Gracias también. Por último, nosotras, como políticas que somos, tenemos que reivindicar la política. A través de las políticas, las acciones en pos de la igualdad. Ejemplo de ello es el protocolo contra la violencia machista del Ayuntamiento de Baracaldo. Esta lacra que en 2015 ha acabado con la vida de seis mujeres. La violencia machista es uno de los máximos exponentes de la desigualdad, la más terrible y dañina. Y las socialistas debemos seguir colocando en primera línea la lucha contra la erradicación de la violencia machista. Porque hemos visto cómo se incrementa en el número de mujeres que son asesinadas a manos de esta violencia. La política más antisocial es la de eliminar recursos destinados a acabar con esos asesinatos. ¿Qué puede ser más prioritario que salvar la vida de la mujer? Muchas gracias, Alfonso y Noelia. Como os decía, la política tiene la misma fortaleza para cambiar las cosas como para destruirlas. Nosotras siempre hemos optado por construir instituciones públicas que nos daban voz, realización de planes de igualdad, leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana. Hemos penalizado la violencia contra las mujeres. Hemos garantizado el acceso al empleo. Hemos ampliado el derecho a la conciliación. Hemos cambiado la mentalidad de una sociedad entera y ahora las feministas somos más. Las mujeres tenemos más presencia e influencia. Con mucho trabajo y esfuerzo hemos diseñado un modelo de avance en igualdad en el que creíamos siempre iríamos adelante. Es una lucha que pensábamos no tenía marcha atrás. Y sin embargo, todo esto se puede venir abajo. Es por ello, en un día como hoy, que celebramos el 8 de marzo, Día de las Mujeres, que nos corresponde denunciar que recortes en igualdad es igual a retroceso en derechos. Y todo lo construido hasta ahora, que nos ha hecho más iguales, está siendo atacado con las crisis como excusa. Durante años, el socialismo ha tenido que esquivar excusas de todo tipo. Distintos partidos políticos que no creían que fueran necesarias las políticas de igualdad. Todavía hoy veo gente de derecha ridicularizando la paridad, poniendo en cuestión las políticas en favor de la mujer. Se atreven a hacerlo cuando todavía una mujer cobra menos que un hombre por el mismo trabajo. Brecha salarial del 24%, inadmisible en una sociedad que debería buscar como meta la igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Hasta cuándo debemos aguantar las mujeres este desprecio en nuestra valía? Debemos cobrar lo mismo. ¿Tan difíciles de entender? Durante estos años, hemos visto cómo se recortaban los recursos para las políticas de igualdad. Hemos soportado que se volvieran a remover debates sociales superados como el del aborto, que se ve hoy reflejado en la reforma del artículo 13, que deja en defensión a las mujeres más vulnerables, las mujeres de 16 y 17 años que se verán abocadas y empujadas al aborto clandestino inseguro. No hay ninguna necesidad de reformar una norma que tuvo mucho consenso y que no merece ser cambiada precisamente para perjudicar a las más vulnerables. Es por ello que me siento muy orgullosa que la semana pasada presentaseis una PLL en el Parlamento, que aborda que las mujeres jóvenes, también las de 16 y 17 años, son plenamente autónomas para tomar decisiones, son plenamente protegidas aquellas que tienen razones objetivas para necesitar protección y que son iguales a todas las mujeres. Vosotras y vosotras, las que estáis aquí, sois imprescindibles. Lo sois para todas las mujeres, que nadie os haga pensar lo contrario. Por eso, os pido que sigamos trabajando juntos por una sociedad más justa con las mujeres y que sumemos a mucha gente a nuestro proyecto, el de los socialistas, que es el único proyecto que tiene mujeres plenas, independientes y libres. Es que, Ricasco, os dejo con Hidoya Mendía, nuestra secretaria general del Partido Socialista, y la señora Euskadi-Cosquerra. Agradezco mucho a Zara y a las juventudes socialistas de Euskadi que me hayáis invitado a esta entrega de premios Verdintasuna-Lanchen, porque hoy nos reunimos de nuevo, como cada año, a reivindicar igualdad. Es necesario seguir reivindicando la igualdad, porque, a pesar de todos los años transcurridos, sigue existiendo una profunda brecha de desigualdad. En esta sociedad tan moderna y tan aparentemente civilizada que tenemos, desigualdades de todo tipo que se están instalando entre nosotros y que los socialistas las queremos combatir con todas nuestras fuerzas. Hoy, el 8 de marzo, recordamos la larga lucha de nosotras, las mujeres, que iniciamos hace muchos años por ser iguales. Y hoy, más que nunca, sigue siendo necesario recordar que las mujeres, a pesar de todos los avances legales, a pesar de estar más formadas, seguimos siendo de segunda en esta vida real que hay más allá de la vida de las leyes. Las mujeres son hoy las que más duramente están sufriendo los efectos de esta crisis tan injusta. Esa nueva pobreza laboral tiene rostro de mujer. La reforma laboral del Partido Popular ha convertido a cientos de miles de mujeres en trabajadores pobres que nunca llegan a final de mes y que necesitan de ayudas sociales para poder llegar a un umbral mínimo de dignidad, con contratos precarios, algunos por horas, otros por días. Sí, y luego Rajoy habla con mucha gracia que se crean más de 200.000 puestos de trabajo. ¿Cómo que 200.000 puestos de trabajo? En realidad, se está refiriendo a esos contratos por horas, a esos contratos por días. Esa no es la recuperación económica. Quizá le sirva para maquillar las estadísticas, pero a nosotros, a los socialistas, no nos engaña. Por eso, Pedro Sánchez ha prometido derogar la reforma laboral que está trayendo tanta precariedad y tanta pobreza a nuestro país, y especialmente a las mujeres. Y que cuando lleguemos al Gobierno de España, haremos un nuevo estatuto de los trabajadores. Y por eso, también, la propuesta de la transparencia. De la transparencia interna en las empresas, para demostrar esa diferencia salarial que existe entre las mujeres y los hombres. Porque solo cuando vemos algo somos capaces de combatirlo. La transparencia es necesaria en muchos campos, pero sobre todo en algo tan esencial y tan básico como que igual trabajo, igual salario. Gaurregun, gure gizarte honetan, behartxuenik, behartxuenak emakumeak dira. Beraiek baitira iritsionen, krizionen, bíktima, nagusiak. Lanbalditsa gogorrenak dituenak, gutzien kobratzen dutenak, lana eta familia bateratzeko beharra dutenak, gara hilatxetan, babesgabe, geratxen direnak. Oien gara emakumeak. Porque Rajoy gobierna con especial celo contra las mujeres. Sus ramalazos más antisociales han ido directamente contra nosotras, contra las mujeres. Porque va contra las mujeres cuando reforma la ley del aborto. Va contra las mujeres cuando reforma la ley de la dependencia. Va contra las mujeres cuando reforma y recorta las pensiones. Y va también contra las mujeres cuando no impulsa con convencimiento la lucha contra la violencia de género. Pero no pensemos solo en Rajoy, pensemos también en Euskadi. En Euskadi tampoco nos va mejor a las mujeres. Aquí tampoco hay trabajo para mujeres. De todos los parados que tenemos en Euskadi, 170.000, 73.000 son mujeres. Aquí también aumenta la tasa de paro de las mujeres. Somos ya casi el 15%. Aquí también afecta más la precariedad. Más del 80% del trabajo parcial de Euskadi lo hacen las mujeres. Y en Euskadi la brecha entre hombres y mujeres va a seguir creciendo si el Gobierno nacionalista renuncia a cumplir con el derecho a la conciliación que todos los hombres y todas las mujeres tenemos. Porque no puede ser que las ayudas a la conciliación lleguen 10 meses después de cuando se piden. Entonces ya no sirven para conciliar. En Euskadi las desigualdades van a seguir creciendo y en aumento si el Gobierno de Urcullu sigue dejando abandonado ese fondo de cohesión social que firmó con nosotros y que aprobamos en el Parlamento Vasco. Y al mismo tiempo ese Urcullu nos habla de recuperación. Pero no puede haber recuperación si seguimos considerando el trabajo femenino como una cuestión menor a la que no hay que prestar tanta atención. No es una cuestión de ayudas y beneficiarios. Es una cuestión de consolidar el estado de bienestar en Euskadi para todos los derechos y que lleguen a todas las personas, también a las mujeres. Por eso agradezco a Zahara tu firme compromiso con la lucha de las mujeres y tu idea de seguir continuando con este premio que nos permite estar hoy aquí. Un premio que, como tú recordabas, recibí yo en su primera edición y que hoy entregamos a tres referentes por su trabajo mucho más merecido que yo. Mujeres que han trabajado por romper las barreras de la desigualdad entre hombres y mujeres, por derribar los prejuicios, por romper tabúes, por construir, en definitiva, una sociedad más justa e igualitaria, que es lo que nos ha movido siempre a los y las socialistas. El área de igualdad del Ayuntamiento de Baracaldo, Alfonso, pionera en sus políticas por la igualdad, pero también el Lilatón y Nieves Alza, que están avanzando paso a paso, o en este caso sería mejor decir kilómetro a kilómetro, por hacer un hueco a las mujeres en el mundo del deporte. Y es importante reivindicar el papel de la mujer en esos espacios tradicionalmente acotados a los hombres. Y el deporte es uno clarísimo. Estamos empeñados en hacer frente a dos gobiernos, el del PNV y el del PP, que arrojan sobre los hombros de las mujeres los efectos más duros de la crisis. Estamos empeñados en defender con nuestras políticas la igualdad entre los hombres y las mujeres, empeñados en fomentar la conciliación y la corresponsabilidad entre todos y todas, empeñados en eliminar del mercado de trabajo la brecha salarial que existe entre los dos sexos y también la precariedad laboral, empeñados en que, en definitiva, en la carrera de la vida, las mujeres participemos en igualdad de condiciones con los hombres, como han demostrado hacer nuestras premiadas. Es que es ricasco. Eso vamos a seguir haciendo los socialistas y las socialistas. Es que es ricasco, venetan. Agur. Gracias. 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 Gracias.